familia sé que tengo muchos que contarles pero que te puedo decir quédate en este vídeo sé que es una sorpresa que esté en un lugar donde haya nieve y obviamente no es en cuba así que quédate en este vídeo para que te entiendes de todo pues sí soy otra cubana más que le toca partir con una maleta llena de sueños y mi niña linda la niña mía yo te voy a llevar mi niño y ya mi nubecita ya me ha despedido ya está pero bueno estoy grabando aquí a ustedes miren aquí qué bonita mi niña vamos a ver si en un futuro yo me las puedo llevar a todo cubano que le toca emigrar tiene que despedirse de sus familias pero con la esperanza de que los volveré a ver nunca olvidaremos aquí en el canal de cuántos vídeos hay de cuántas personas pudimos bendecir gracias a ti como siempre digo que pones tu granito de arena para ayudar en cuba nunca lo dejaré de hacer a pesar de que haya venido para acá para los eeuu nunca olvidaré mi iglesia a todos los niños que asistían todos los hermanos los cual quiero mucho y están en mi corazón fuimos instrumentos de bendición en cuba y lo seremos también aquí en los eeuu también nunca olvidaré a mi perrita esther a mi conejita nube sé que aunque ahora no puedo estar con ella sé que en un futuro lo voy a estar porque me voy a esforzar para poder traerlas para acá para este país desde el tiempo de la cob y me dediqué a perritos en adopción y te quiero mostrar aquí los últimos que tuve a dos niños muy bellas que le cogí mucho cariño el amor de dios no sólo se manifestó a las personas que ayudamos sino también a estos perritos a los animales que pudimos dar en adopción bueno como ven aquí les hice esta casita en el cartón le hice como la puertica y aquí ya los puedo tomar leche miren este se ve más así más flojito que ésta esto se ve más fuerte y éste se ve que tiene así sernita miren quiénes se levantaron y están ahí tomando lechita ya tenemos adoptante para estas dos hermosuras vamos a ver si bien adoptar la joya me dijeron que venían a buscar a las dos y me dijeron más bien que ahora por la mañana venían a buscar a nuestra nigri bonita cuando mande chita y durmieron la noche entera ni chillaron ni nada qué pasa siempre tuve claro que si me iba de cuba era para seguir sirviendo al señor no iba en búsqueda de bienes materiales sé que la situación en cuba está difícil y la mitad de los cubanos quieren emigrar para un futuro mejor pero sin embargo nuestra familia y yo teníamos claro que donde quiera que estemos sea que la providencia de dios nunca nos va a faltar porque en cuba a pesar de todas las necesidades nunca nos faltó su mano así que nos dijimos si salimos de cuba un día va a ser para servir al señor y así mismo más adelante sabrán que estamos haciendo aquí en los eeuu nos despedimos de nuestra familia pero sabemos que la vamos a volver a ver así como me despedí de mis animalitos de mis mascotas pero también sé que las voy a volver a ver viví sueños viví experiencias ni siquiera nunca pensé entrar para el aeropuerto y montar un avión una experiencia que me dio un poco de miedo y pero después me reía de mí misma porque como muchacha que nunca había experimentado nada de eso lo estaba experimentando por primera vez fueron muchas experiencias bonitas las calles todo aquí como pueden ver estamos y haciendo la fila para montar al avión fuimos para la aerolínea delta nos gustó mucho nos impresionó mucho ver las azafatas en ver también desde el aire todo todo fue maravilloso de verdad fue una experiencia un sueño que nunca pensé cumplir pero sé que mientras dios esté conmigo mis deseos los deseos de mi corazón los cumplirá según su voluntad y así mismo es algo que nunca pensé se estaba haciendo realidad ahora vienen muchos vídeos nuevos muchos vídeos interesantes y variados aquí en el canal muchos vídeos donde van a ver una cubana experimentando y probando cosas que nunca en su vida soñó que iba a hacer así que que les puedo contar quédate por aquí gracias siempre por estar en mi canal gracias por todo el apoyo que todos ustedes me han dado agradeciendo así porque gracias a que Dios tocó tu corazón y obedeciste la voz de dios pudimos ayudar muchas familias en cuba si ya llevas un tema en el canal sabrás a cuántas familias pudimos ayudar pudimos extenderle una mano ya que en cuba la situación está muy difícil y cada día empeora más estas luces que están viendo aquí son las luces de la ciudad de miami primero estuvimos aquí en miami y después volamos para el estado de michigan que va a ser el estado en el que vamos a estar viviendo en estas maletas que están viendo aquí en estas maletas llevamos muchos sueños y muchas ganas de esforzarnos y de aquí servir al señor y plantar su obra que es nuestro grande deseo en el corazón y es lo que nos impulsó a venir a este país y y Gracias por ver el video. Me impresionó mucho en las calles, ver los carros, ver como siempre lo había visto en las películas. Y como ya he dicho varias veces, me impresionó ver algo que nunca pensé vivir. Aquí estamos nuevamente en el aeropuerto de Miami, porque dentro de unas horas íbamos a volar para Michigan, para nuestro destino final. ¡Gracias! 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 Hemos llegado a nuestro destino final y así mismo estaba nevando, nuestra primera vez conociendo la nieve. Al llegar ya nos estaban esperando unos hermanos muy especiales que nos equiparon con abrigos, gorros, para así poder aguantar el frío. Tenemos muchas experiencias que a veces no contamos, pero la mano de Dios no nos faltó y nos encontramos con personas que nos estuvieron ayudando por todo el camino. Nunca lo pensamos. Yo me dije, si iba a emigrar, yo sé que Dios va conmigo. Y estuve viendo la mano de Dios en todos los viajes. En todo momento vimos que Dios estaba con nosotros. Damos gracias a Dios a nuestra hermana Brenda, que a nombre de la iglesia nos llevó a hacer nuestra primera comprita de alimentos. Estamos muy agradecidos y muchas gracias a la iglesia nuevamente en Nuevo Día y a nuestra querida hermana Brenda. Un beso y abrazo para todos. Un beso y abrazo. 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 Espero que no se nos aborren Mijo, tengo frío, dale Pero yo nos decía así Dame acá que tú no sabes Me están llamando Dame acá, dame acá, grabame a mí Claro que si emigras Tienes que empezar de cero Gracias a Dios aquí ya estaba obteniendo Mi primer colchón aquí en los Estados Unidos Muchas gracias a la iglesia Nuevo día, gracias por este regalo Dios los bendiga mucho Agradecidos a la iglesia que nos ayudó en todas estas compras Porque uno está acabado de llegar aquí Como quiera que sea Entonces ahora vamos a ponerlo todo en puesto Pero agradecido a Dios porque Él es bueno y por todas sus bendiciones Bueno por aquí como están viendo hicimos la primera comprita del mes Aquí pueden ver Ahora les voy a enseñar Es que no grabe en la tienda ni nada Porque bueno, que les puedo contar El teléfono sin espacio Y gracias a Dios Tengo ahora este con el que estoy grabando Y tengo más espacio Y pero súper impresionada de todo ¿Qué les puedo contar? Bueno les quiero ir enseñando poco a poco Que fue lo que estuvimos comprando Por aquí les voy a enseñar Ustedes saben, como cubanos Cualquiera Estamos sorprendidos obviamente De todo lo que hay en este país Y lo primero que nos encontramos Obviamente que aquí no es por temporada Aquí encuentras un tomate Las 24 horas en el año Todo el año Y aquí en Cuba Tiene su tiempo de aguacate Cuando había aguacate ya el otro mes no lo había Entonces, pero nos sorprendimos Que aquí son muy chiquiticos En Cuba suelen ser más grandes Miren Y lo cómico son estos tomates Miren ¡Qué lindos están los tomates! Y a ver Vamos a seguir enseñando Por aquí tenemos un cereal Para tomar con la leche Por aquí tenemos una cajita Para hacer los macarrones Como le decimos en Cuba Por aquí tenemos una sopita Que es instantánea Y otra Solamente compramos dos Porque queremos comer bien saludable Miren, por aquí hay un poco de aseo Unas toallitas Esto que es Creo que es algo para la cara Para el cuerpo Pero para hombres Esto por aquí Y unas esponjitas aquí Como pueden ver Esto aquí es como para escurrir espagueti Acuérdense que nosotros obviamente Se empieza siempre desde cero Y pero poco a poco Solo Dios lo sabe Esto es leche Le estoy enseñando así por arribita ¡Ay! Miren las manzanas Nosotros hoy sorprendidos ¡Qué ricos! Pero algo que nos ha sorprendido Demasiado 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 Han sido Las cebollas Dios mío Miren qué grandes ¿Qué les puedo contar? Por aquí tenemos Unas papas Yo, nosotros y mi mamá Yo hablando Que si mi abuela veía estas papas Se volvía loca Porque a ella le gustan mucho Aquí tenemos Un paquetazo de arroz Ustedes saben que el cubano Sin el arroz no vive Vamos a ver Creo que por aquí Ay, por aquí tenemos una col Col Se le dice así en Cuba Ah, no, es lechuga Por aquí tenemos unas lechugas Y Estoy enseñándoles aquí rapidito Tenemos unos limones Algo que nos sorprendió Era la diferencia Un limón amarillo En Cuba Suelen ser Cuando encuentras Es verde Y ¿Qué más? ¿Qué más compramos? Y por aquí Como ven Son útiles Así para la casa Aceitunas Que nos gustan mucho Espaguetis Esto es para Bueno Para lavar Y por aquí Tenemos purecito Algo que nos gusta Y a ver Por aquí Por aquí Tenemos la mayonesa Ay Nos parece mentira Tener todo esto Esto creo que es un té Una limonada No Una limonada Una plancha Para planchar Aquí tenemos Más higiene Y así mismo Como pueden ver Miren cuántas cositas Damos gracias a Dios De verdad Nunca pensamos Tener nada de esto Ni está primero aquí En este país Limeramente Para servir al Señor Bueno Acaba de dar una sorpresa Una suscriptora del canal Que queremos mucho Que le mando Un beso bien grande Para ella Para su esposo No lo esperamos Nos acaba de enviar Nosotros aquí Acabo de llegar No sabemos nada Imagínense Una ¿Cómo se dice? Una compra de comida En Chacoville No sé ni cómo se dice Escríbanlo en los comentarios Aguíndense Que estoy acá Acabo de llegar aquí Que yo vengo de Cuba Vamos a abrir Para abrir esto A ver Vamos a probar Un taco Por primera vez Esto es servilleta Vamos a ver Por aquí tenemos El taco ¡Qué rico! Dios mío Vamos a probar Esto se le echa Un poquito de ketchup Vamos a probar Vamos a probar Y qué más Y qué más Y qué más Aquí tenemos Refresquito Creo que es de cola Miren Qué rico Muchas gracias De esta experiencia Dios los bendiga mucho Nos han dado una sorpresa Ahora en la noche En cinco minutos En cinco minutos Súper rápido Nosotros no estamos adaptados a esto Así que un besito Y muchas gracias Bueno miren Bueno miren Bueno miren por aquí Les quiero enseñar Unas cositas Que me enviaron Unos suscriptores Del canal Se ha llamado Lorena Loreis Y Mireis Un besito grande Para ellos Aquí tenemos Aquí tenemos Unos yogulitos Por aquí tenemos Estos son como Un queso crema Por aquí Riquísimo Los favoritos De mamá Y de mí Helado de almendras Por aquí Unas fresas Dios mío En Cuba No se ve Nada 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 De esto Y a ver Qué más Por aquí Tenemos Unos chocolates Estos son Unos pastelitos Esto es un cereal Y por aquí Otras cositas más Guardamos Lo otro Pero voy a Mostrarles Algunas de las cosas Unos pecheros También nos compraron Muy importante Porque obviamente Aquí uno está empezando De cero Y nos hacían falta Nuevas aventuras Comienzan En este canal Un día con Elisa Te invito A que no te lo pierdas Porque vas a estar Viendo la vida De una cubana Así que Qué te puedo decir Gracias hasta aquí Por todo el apoyo Que me han dado Un abrazo Y bendiciones Y nos vemos En un próximo Vídeo